Tras el asesinato al presentador y autor Efraín Ruales el pasado 27 de enero en el norte de Guayaquil, en manos de un grupo de los integrantes de la organización delictiva Los Dagartos, la Fiscalía aún reúne versiones sobre quiénes serían los autores intelectuales, aseguran tener más pistas. Sin embargo, por proteger la investigación, son datos que aún no pueden revelarse. En cuanto a los autores materiales, están plenamente identificados. De las últimas diligencias, en este caso, este noticiero tuvo acceso a un parte informativo, realizado por agentes de la Dinased y entregado este miércoles 1 de septiembre a la Fiscal Provincial del Guayas. El documento relata que el lunes 30 de agosto, aproximadamente a las 9 y media de la mañana en la vía La Costa, el fiscal José Morales Sanchundia, titular de la Unidad de Menores Infractores, recibió un atentado por parte de sujetos que se movilizaban en un taxi amarillo. Lo interceptaron, sacaron un arma y dispararon al aire. Además mencionaron que lo amenazaron en nombre de alias Ñorqui, menor de edad involucrado en el asesinato a Ruales, y quien este jueves tenía la audiencia de juzgamiento en la Unidad Penal Norte, ubicada en el sector de la Florida. Paró la marcha del carro del compañero fiscal José Morales Sanchundia, sacó uno de los acompañantes un arma de fuego, apuntó para arriba, disparó y le dijo, ya verás lo que te va a suceder si acusas. Esto fue a pocas horas de la audiencia de juzgamiento de alias Ñorqui, por el caso Efraín Ruález. La audiencia se suspendió, pues el fiscal que recibió el atentado se encuentra delicado de salud. Hemos intentado comunicarnos con él, pero prefiere aún no hablar ante cámaras. Tras ocho meses del sicariato a Ruales, ordenado desde la cárcel. Estos son los detenidos. Alexis Casquete, alias Casquete, encargado del seguimiento días previos al asesinato del presentador. Álvaro Cago, alias Alvarito, quien confesó, disparó. Alias Ñorqui, menor de edad, quien junto alias Veloz, botaron el arma con la que dispararon Efraín Ruález al estero de la isla Trinitaria. También en este grupo está la pareja sentimental de alias Casquete, la mujer que le prendió fuego al carro robado, en el que se transportaron aquel 27 de enero los sicarios. A la cabeza de este grupo, alias Choclo, líder de los dagartos. Son cerca de 2.800 páginas que forman parte del expediente del caso Efraín Ruález. Se trata de los elementos de prueba que recabó el fiscal Víctor González durante la etapa de instrucción fiscal, las que ahora están siendo presentadas por el nuevo fiscal del caso, Marcos Escobar. En el expediente se demostraría cómo se dio el crimen del presentador de televisión, su preparación y la actuación de cada uno de los ocho involucrados. Para este lunes entonces queda prevista la audiencia de juzgamiento contra alias Ñorqui, el menor de edad involucrado en el asesinato del presentador Efraín Ruález, mientras el fiscal continúa exigiendo se investigue el atentado que sufrió la mañana de este lunes en la vía a la costa. Un carro amarillo lo cerró y paró la marcha del carro del compañero fiscal José Morales Anchundia, sacó a uno de los acompañantes un arma de fuego, apuntó para arriba, disparó y le dijo ya verás lo que te va a suceder si acusas. Esto fue a pocas horas de la audiencia de juzgamiento de alias Ñorqui por el caso Efraín Ruález. Catalina García, 24 Horas. Gracias por ver el video.